Yo no la creo, tengo nuevo en modo de chona Su marido dice, yo no sé qué hacer con ella Quiero ver los bailes y se compra una botella Quiero ver los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La que te la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar La chona se mueve, la gente le grita Yo no creo que la chona, para la que es la lista La chona se mueve, el ritmo que le toque Ella baila en todo, me le pido su traje Y arriba yo, mi octa y la chona Para que siga bailando, para que siga gozando Y que nadie se quede sentado Vamos a bailar Su, muévelo Su, muévelo Su, muévelo Este es el baile de tu carazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu carazo Muévelo 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 Y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Es tu carazo Es tu carazo Es tu carazo A toda suerte que hago Muévelo Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucá Bailemos con el tucá Tucá, 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 tucá Bailemos con el tucá Bailemos con el tucá Bailemos con el tucá Con este ritmo se mueven todos Este es el aire de tu carajo Con este ritmo se mueven todos Este es el aire de tu carajo Fuebas en todos, fuebas en todos Fuebas en todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado En tu carajo, en tu carajo En tu carajo, a todas las cuentas de amor Y ahora todos dicen así Bailemos con el duca, bailemos con el nace Bailemos con el duca, 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 duca razo Bailemos con el duca, duca, duca razo ¡Suscríbete al canal!